Soya, has leído bien. No solo ser el tipo que le gusta y muy rápido, pero... Solo por hoy... Vamos a intentarlo. Así que vamos a tomar un poco de aire y vamos a ello. Seguramente habrás escuchado que para tener un fondo desenfocado tienes que tener una lente con una gran apertura. Y sí, es verdad. Pero se puede mejorar aún más. Lo primero es saber que si quieres tener un fondo desenfocado, tienes que tener fondo. Míralo como que las lentes lo que hacen para saber qué es lo que estará enfocado y qué no, es mover delante y detrás una cierta zona de enfoque. Así que si tienes tu sujeto y lo que quieres tener desenfocado en la misma zona de enfoque, tu cámara lo interpretará por igual. Así que crea distancia entre tu sujeto y el fondo para tener primer y segundo plano. Se puede incluso mejorar con una luz de fondo. Ahora que tienes separado tu sujeto y el fondo, puede ser que las condiciones de luz o de colores no sean las ideales para evitar a crear esta separación entre primer y segundo plano. Solución, iluminar el segundo plano para poder crear este efecto visual de separación entre sujeto y fondo. Simplemente asegúrate que el fondo no esté más iluminado que tu sujeto principal. Yo utilizo esta pequeña luz. Se puede incluso mejorar buscando las líneas guía. Y no es más que buscar en tu escena dónde están las líneas, ya sea en la arquitectura o de la decoración, que puede ayudar a guiar la mirada hacia tu sujeto y crear este efecto de que el segundo plano se pierde por completo hacia atrás. Un pequeño truco si grabas en cuartos pequeños es apuntar la cámara hacia las esquinas del cuarto, porque es donde más fondo hay es hasta donde van todas las líneas. Ya estaba bien. Si eres nuevo y ya has llegado hasta aquí, llámame Claudio. Solemos hacer este tipo de cosas por aquí, así que si quieres unirte, te vemos en los próximos.